¿Qué tal amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre cómo echar a perder la genética. Los genes están ahí dentro de nuestros animales, hemos invertido en esa genética, hemos comprado genética, hemos vendido genética y debería preocuparnos el cómo se echa a perder esa genética, porque cuando la genética se echa a perder, la genética vale menos. Se pierde el valor, se pierde el interés y evidentemente la genética es importante para mantener los rendimientos productivos, con lo cual afecta nuestra producción. Entonces, lo primero que les quiero plantear es que la genética es una promesa, es una promesa porque yo tengo este animalito al frente ahí, yo lo puedo encontrar muy bonito, me puede gustar mucho el desplante que tiene y todo, pero su expresión productiva no está ahí, su expresión productiva va a estar en unos meses más. Y yo digo, este podría ser un bonito reproductor o una bonita reproductora, pero lo va a ser después, no ahora. Ahora solamente estoy apreciando ciertas características físicas, ¿cierto? Que me parece que son prometedoras. Más aún, si va a ser un reproductor, o en el caso de una hembra, va a ser una hembra reproductora, la expresión productiva no va a estar en ella, va a estar en su descendencia, lo cual no va a ocurrir ni siquiera en esta temporada, sino que va a ocurrir en varias temporadas más, ¿ya? Por lo tanto, hay que entender que la genética es una promesa. Y como promesa, la venta de genética es un contrato de futuros, ¿cierto? Cuando yo vendo un reproductor a alguien, ese alguien, en un futuro no muy largo, me va a volver a mí a decir si lo que le vendí resultó bueno o resultó malo. Y si resultó malo, ¿cierto? No me va a volver a comprar. Y si resultó bueno, va a volver y me va a decir, oye, muy buena tu genética, yo quiero otro reproductor, yo quiero otras borregas de esas que tú me vendes, ¿ya? Por lo tanto, la venta de genética, si es un contrato de futuros, hay que entender que el animal que nosotros vendemos es solo el envase de esa promesa. El envase de esa promesa, esa promesa se tiene que transformar en algo, en algo que está en la mente de quien la está comprando, y yo tengo que ser capaz de comprender lo que está en esa mente, lo que se está entendiendo como promesa. Y para eso es muy relevante que quien vende genética, quien vende animales reproductores o quien los compra, entienda que todo lo que se diga sobre esa promesa es parte de un contrato solemne. Es decir, si yo le digo a usted, no, estos animales son muy buenos para zonas húmedas, eso ya es parte del contrato. Y si eso no es cierto, usted tiene todo el derecho a reclamar. Si yo le digo que esta es una raza que come muy poco, o que es una raza que es muy rústica, o que resiste mucho el frío, o que tiene lana muy fina, y eso no ocurre después, no ocurre, y usted me dice que ese reproductor me va a dar corderitos más pesados, o me va a dar hembritas más prolíficas, y eso no ocurre, entonces la genética pierde valor. Porque yo tiendo a pensar que lo que usted me está diciendo no es cierto, y si lo que usted me está diciendo no es cierto, entonces el animal que me llevé va vacío de promesa. Por otra parte, hay que entender que el incumplimiento es perjuicio, y se va a asociar con el envase. Es decir, aunque es usted el que me contó cosas sobre el animal que no eran ciertas, finalmente yo le voy a echar la culpa a esa raza, a ese animal del incumplimiento de la promesa. Y lo que tiende a ocurrir, y por qué se echa a perder la genética, es porque cuando se hace una mala gestión de producción de genética por parte de algunos cabañeros, lo que tiende a ocurrir es que quienes compran la genética empiezan a decir que la raza es mala, que la raza no sirve, que esa raza no resulta, que todo lo que dicen de esa raza es mentira. Y con eso, quienes tienen esa raza en su poder, quienes están trabajando con ella, pierden valor, porque pierden valor sus reproductores, y pierden valor al no ser comprados. Entonces lo primero es entender esta promesa del futuro que es la genética, y decir desde el lado de quienes compramos esa genética, que justamente lo que esperamos es que esa promesa sea cierta. Entonces, ¿cuál es la primera forma de echar a perder la genética y de hacerla valer menos? Bueno, lo que se llama el gato por libre, ¿cierto? Aquellos que nosotros queremos comprar libre y nos venden gatos. Ahí está el primer tema. Entonces, para eso, lo primero es quienes venden animales no seleccionados. Nos dicen, mira, tengo estos animalitos seleccionados para ti, pero resulta que esos animalitos no son seleccionados. No hay un registro del cual se tengan medidas productivas de cuánto pesaron al nacimiento, o cuánto pesaron al destete, el ranking de los de parto uníparo y los del parto víparo, y poder decir, mira, este animal corresponde al 30% que pesó más de los que tuvo mejor desempeño, ¿ya? Si eso no se hace, si no se hace ese ranking numérico y no se seleccionan los animales, entonces estamos desvalorizando la genética porque le estamos diciendo a las personas que sí fueron seleccionados, y por lo tanto la gente espera de esos animales un comportamiento superior. Ahora, si mi selección de animales, resulta que los animales superiores no son muchos, y tengo una segunda selección que es más o menos nomás, bueno, eso es lo que hay que traducirle al cliente, decirle, mira, yo tengo animales de primera, animales de segunda, e incluso animales de tercera o de rechazo, para que la persona que los compra sepa lo que está comprando, porque si yo compro rechazo, entonces ya no exijo la promesa. Pago más barato, sin duda, pero ya no exijo la promesa porque sé que lo que estoy comprando no es lo mejor, pero yo lo decidí, no hay engaño en eso. Lo segundo es, y es muy común, es el fraude de raza y pureza. En cuanto al fraude de raza, es muy importante entender que las razas son razas porque están registradas en alguna parte. Si una raza no está registrada en su país de origen, entonces no existe. Eso de que yo tengo una raza, pero la tengo yo nomás y no le he registrado en ninguna parte, eso lo puede decir cualquiera, pero los países tienen legislaciones y tienen normativas bajo las cuales se registran las razas. Entonces, uno podrá no tenerla registrada en todos los otros países, pero en el país de origen tiene que estar registrada. Entonces uno busca el origen del país de cada raza y seguramente en ese país existe asociación de criadores, la raza está inscrita y hay una serie de aspectos. Entonces, ese es un primer aspecto, que las razas tienen que estar registradas e inscritas como corresponde. Y lo segundo es que cuando las razas están inscritas, en alguna parte está registrado el estándar de raza. Eso es parte fundamental. Todas las normativas de todos los países donde se inscriben razas, establecen que tienen que estar oficialmente registrado y depositado el estándar de raza y se abre un registro genealógico, que son dos instrumentos públicos que uno puede consultar. Entonces uno va y dice, oye, quiero conocer esta raza, la raza cualquiera, el nombre que sea, y ahí está el estándar de raza. Y en el estándar de raza yo sé cómo son los animales de esa raza. Y en el registro genealógico puedo identificar a los reproductores y comprarlo, ¿ya? De eso se trata el que no haya fraude de raza. Por otro lado, existe una segunda situación y es que me venden a mí animales de determinada raza. Mira, mira este saffoldown y resulta que no cumple con el estándar de raza de la saffoldown. No, si es de raza saffoldown, mira qué bonito está. Y uno dice, oye, pero ¿y esos cuernitos que tiene? Ah, no, es que esté una selección especial. No, pues si el estándar de raza dice que el saffoldown no tiene cuerno, pues no tiene cuerno, punto. ¿Ya? Entonces es muy importante que usted también conozca el estándar de una raza y sepa, cuando está comprando esa raza, cuáles son las características de esa raza. Así el texel tendrá que tener la nariz negra y las uñas negras, el dorse tendrá que tener la nariz rosada y las uñas blancas, etc. ¿Ya? Y por otro lado está el tema de la pureza. Por ejemplo, aquí tenemos una foto, varias fotos, ¿cierto? De animales saffoldown. Y ustedes pueden observar distintas características. Aquí que es un moñito blanco, una patilla tipo el vispreller, ¿cierto? Blanca. Aquí otra patilla acá también, ¿cierto? Aquí un poquito de moño negro. Aquí bigote blanco. Aquí una buena cantidad de lana negra en torno al cuello. Una buena barbilla blanca. Otro rodete café de lana café en la cabeza. Y es mi obligación decirle que todo eso indica que ahí hay hibridismo y que estos animales de aquí, todos los que están aquí no son puros. Este es puro. Porque una cabeza saffoldown propiamente tal. Limpia. ¿Ya? Entonces, aquí no hay pureza. Si el dueño de estos animales me vende y me dice, pero no son puros, la promesa se ajusta. Pero si la promesa es, estos son animales puros, entonces yo después voy a esperar el rendimiento de un saffoldown puro y me va a salir un rendimiento un poquito distinto y voy a pensar que la raza es mala. Por otro lado, está el problema de asegurar habilidades imaginadas en la raza. Es decir, las razas tienen habilidades que son probadas. Es decir, una raza lacón que es lechera, ¿cierto? Tiene datos y estudios que miden su producción de leche. Yo lo puedo demostrar. No es simplemente decir, no, mi raza es sumamente lechera. Y yo una vez la vi dar mucha leche. No, no se trata de eso. El mercado serio de genética implica que hay datos evaluados por terceros. ¿Ya? Y eso es muy importante porque si no, lo que empezamos a hacer es a decir que nuestra raza las hace todas. Nuestra raza da tremendos corderos, nuestra raza tiene mucha prolificidad, nuestra raza es resistente, come poco y da mucho, etcétera, etcétera. Y eso, amigos míos, lo que hace es desvalorizar la genética porque uno tiene la sensación de que le están tratando de vender gatos por libre. Por otro lado, está el tema de alterar rendimiento o generalizar particularidades. Son dos situaciones bien características del mundo de la genética que es decir, no, oye, ¿cuánto pesaron los corderitos? Cuatro kilos. Bueno, vamos a decir que pesaron cinco al nacer. Eso es tamaño. Eso desvaloriza porque, como dice un amigo mío, en genética las mentiras duran cinco meses. Cinco meses porque yo cuando... En cinco meses me voy a demorar en ver si los pesos al nacimiento son de cinco kilos o son de cuatro. ¿Ya? Y lo otro es que yo no puedo generalizar particularidades. Es decir, está bien que a mí me haya nacido un cordero de ocho kilos. Puede ser, pero no puedo yo afirmar que mi raza tiene corderos, da corderos de ocho kilos en promedio. ¿Ya? Eso es distinto. Eso genera expectativas respecto de la raza que hacen que cuando uno vive la realidad uno diga entonces la raza es mala porque no da lo que dicen. ¿Ya? Es puro cuento. ¿Ya? Y finalmente hay que entender que una raza es una marca. Y que si la marca empieza a ser asociada a una calidad variable, a una calidad que no cumple, a algo que en realidad es solamente un relato, pero que en la realidad es distinto, entonces la raza empieza a valer menos. ¿Ya? Por otro lado, lo segundo que tiende a hacer que se desvalorice la genética y se pierda la genética y se echa a perder, es que la coloquemos en las condiciones para las cuales no está hecha. ¿Ya? Esto ustedes lo saben, ¿cierto? Pero cuando producimos genética nosotros queremos vender nuestros reproductores y muchas veces se nos olvida decirle a quien nos lo está comprando bajo qué condiciones funciona la raza y bajo qué condiciones no funciona la raza. Y para eso lo primero que uno tiene que decir es que no existe la raza que gane en todas las canchas. Eso no existe en el mundo. Uno puede ver estas ovejas de aquí y decir oye, estas ovejas son espectaculares, mira bajo las condiciones que viven y pastorean, deben tener unas uñas durísimas, qué sé yo. Y es verdad, en estas condiciones son las mejores. Pero en todas las condiciones del mundo no existe una oveja que sea buena en todas las condiciones del mundo. Posiblemente si esta oveja la llevo a la Patagonia, a una pampa ahí a 25 grados bajo cero, en una nevada, es probable que no sobrevivan. Entonces yo tengo que tener claro eso porque una exageración común en la venta de genética es decir que mi raza es buena en todo, en todo, en absolutamente todo, es mejor que todas. Y eso no es verdad. Los estudios indican que eso no es verdad. Entonces hay que sincerar el manual de uso de la raza y decir, mira, esta raza sirve para esto, sirve en estas condiciones y en estas condiciones hay que ayudarla. Esta merino, lana fina, da un cordero más o menos grande, si tú le metes cruzamiento terminal es muy buena madre, pero en condiciones húmedas le van a fallar las patitas. No te las recomiendo para condiciones húmedas. Eso es lo que hay que hacer para que la genética tenga valor. A lo mejor tenemos que colocar a la genética, tenemos que poner el Fórmula 1 a correr en el carril que le corresponde y no ponerlo a correr en caminos malos porque no va a funcionar. Eso es muy mal negocio. Entonces hay que sincerar el manual de uso de la raza y para eso cada uno de nosotros tiene que tener claro la raza que usa o la raza que compra o la raza que tiene en su cabaña, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Cuando alguien me dice que su raza no tiene debilidades, lo que me está diciendo es que ganen todas las canchas y a partir de ello ya no le crean. Por otro lado, hay que explicitar las ventajas genéticas de la raza en aquello en que destaca. Eso hay que hacerlo claramente y para eso siempre les voy a recomendar yo que sus datos se los entreguen a terceros para que los evalúen. No hay que tener ningún miedo de que terceros evalúen los datos. Lo único que va a ocurrir con eso es que las razas se valorizan. Las razas más valorizadas en el mundo son aquellas de las que se hacen más estudios. Y sobre todo, y sobre todo amigos míos, explicitar con claridad los requerimientos de alimentación y manejo mínimo para que ese tipo de animal destaque. Si usted me dice que este animal es espectacular, dígame cuánto come. Dígame si es resistente de patas. Dígame si es bueno para el pastoreo o es un animal que funciona mejor estabulado. Dígame efectivamente cuántos corderos en promedio tiene. Porque si usted no es preciso en eso que es ventajosa su raza, usted le está jugando en contra a la raza de animales que maneja. Porque cuando yo ya no le crea, yo no me voy a acordar de su nombre, pero sí del nombre de la raza. Si le ha gustado este video y le ha interesado, les sugiero también revisar el video 63 que hay en el canal sobre rusticidad de las patas en los bovinos, el video 60 sobre los animales que aprovechan el mal pasto, el video 59 sobre la elección de un buen carnero, y especialmente el video 26 sobre las razas de ovejas más rústicas. Si el video le ha sido útil, le ha sido de interés, a quien hablemos de ovejas esperamos que le puedan dar un me gusta, que se suscriban al canal, y que siempre siempre compartan el video porque puede haber otras personales que les sea útil. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos! ¡Adiós!